En este tema vamos a ver los servicios turísticos guiados estos son los servicios que se ofrecen y que se necesita de la presencia de un guía de turismo para poderlos ejecutar dentro de estos servicios turísticos hay que decir que el guía debe estar capacitado y entrenado para actuar en diferentes escenarios dentro de estos están los programas locales y dentro de los programas locales están los pedrestres que son las visitas de sitio y las caminatas guiadas y los programas locales con medios de transporte entonces vamos a ver los pedrestres dentro de estos están las visitas de sitio estas visitas del sitio se las puede realizar en diferentes lugares puede ser por ejemplo una visita en un centro de interpretación puede ser en un museo puede ser en un zoológico y se debe considerar que el sitio puede contar con su propio guía por ejemplo visitar las ruinas de Ingapirca en Cañar ahí las ruinas tienen su propio guía ustedes se preguntarán que hace el momento en que uno se lleve un grupo de turistas que hace el guía el guía simplemente entrega su grupo al guía del sitio y pues se vuelve un turista más la duración oscila entre 45 y 90 minutos tenemos también las caminatas guiadas es importante saber que estas caminatas se pueden desarrollar en varios ambientes en ambientes urbanos en rurales o en cualquier área protegida igual estos lugares pueden o no tener su propio guía del sitio y la visita se organizará de acuerdo a paradas ya prevenidas ya organizadas por ejemplo realizar una caminata guiada dentro del parque nacional podocarpus hay varios senderos hay cuatro senderos hay un sendero que tiene apenas 500 metros que se le llama el oso de de ojos tiene paradas predeterminadas entonces el guía sabe exactamente lo que tiene que hacer y dentro también de los programas locales decíamos que existen los que se necesitan medios de transporte recalco una vez más en todos estos servicios es donde el guía va a hacer su trabajo entonces están los traslados o los transfers los que se conocen como transferring y transfer out el transferring es traer a una persona desde un aeropuerto desde una terminal terrestre terminal ferroviaria etcétera y llevarla hasta el hotel y el transfer out es todo lo contrario es regresarle al turista desde el hotel hasta donde va a salir puede ser una estación de ferrocarril aérea o terrestre están por otro lado las excursiones estas excursiones se quieren contar con más de un transporte porque en una excursión se puede utilizar una chiva se puede utilizar una furgoneta un carro 4x4 etcétera dependiendo del lugar al que vayamos a visitar las excursiones incluyen comidas refrigerios entradas a los sitios que se van a visitar y la duración oscila entre medio día o un día entero se visita museos iglesias ferias parques etcétera o sea pueden haber varios lugares combinados dentro de esta excursión y su radio de influencia son dos horas distancia desde el centro turístico desde donde se salió con los turistas por otro lado tenemos el city tour el city tour tiene una duración de una a tres horas es un recorrido por la ciudad como su nombre lo dice incluye transporte guías entradas a los diferentes lugares recorrido por los diferentes y principales atractivos turísticos naturales y culturales de de una ciudad por otra parte tenemos el shopping tour o tour de compras que es básicamente visitar almacenes centros comerciales fábricas o áreas donde se donde el turista vaya a adquirir algo algún souvenir algún recuerdo el city by night o visita nocturna es un recorrido que se hace en la noche por los lugares más llamativos de una ciudad por ejemplo por las iglesias por los monumentos los lugares específicamente que cuenten con iluminación en las noches y por lo general este city by night se lo hace a los turistas jóvenes se hace con turistas jóvenes porque el que porque la idea es terminar luego en un en un centro nocturno de diversión muchas gracias